Choque femenino en la cancha, en la pista de combate, gracias a Yomax Internacional. Ya está Ana Palomino, frente a Mari Mendoza, y comienza la pelea de mujeres. Ana Palomino sabe lo que hace, está mirando a la Mari Mendoza. Pero Mari Mendoza también sabe dónde va. Salay versus Islada. Están estudiándose las mujeres, así son ellas. Las mujeres son siempre más pensativas, cranean, antes de dar el toque final. Así son las mujeres. Mari Mendoza ya la estudió, ya vio la talla. Vamos Mari, entra Mari, muy bien, ahora sí. Va Mari Mendoza, Ana Palomino, vamos man. Esto se pone bueno. Se dan duro, mejor que los hombres todavía. ¿Dónde está el público? ¿Dónde está la hinchada de Ana? ¿Dónde está la hinchada de Mari? ¿Dónde está la hinchada de Ana? El aliento, señores, vamos Anita. No te caigas, Anita, sí, gana. Vete, puñete, Anita. Vamos Mari. No se queda atrás, esta es una pelea fuerte. Todos se dan duro. ¡Barlas, para las damas! ¿Qué dicen los jueces? ¡Ahí queda! ¡Los aplausos, señores! ¡Los aplausos! ¡Vamos! ¿Dónde está la hinchada de Ana Palomino? ¡Qué bonita, Anita! ¡Las hermosas! ¡Gracias, Mari! Tiene Cristiano Ronaldo y no eres portugués. Así son. ¡Comienza la pelea! Tienen que estar listos en el escenario de risueños de la abuelía. ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos, Lourdes! ¡Gracias, Guaranca! ¡No te quedes, Lourdes! ¡Lourdes, no caiga, Lourdes! ¡Métele la patada, Lourdes! ¡Una patada! ¡Voy bien, Lourdes! ¡Bien, Lourdes! ¡No te quedes, Lourdes! ¡Ya lo tienes, Lourdes! ¡Vamos, Lidia! ¡Lidia, también no se queda, Lourdes, ahí! ¡Vamos, ahí! ¡Eso, Lourdes! ¿Dónde está la hinchada de Lourdes? ¡Sigue, Lourdes! ¡Ahí te quedas, Lourdes! ¡Ya lo vamos, ya lo vamos! ¡Voy bien! ¡Voy bien! ¡Voy bien! ¡Voy bien! ¡Es abuye a todo el mundo! ¡Los aplausos, señores! ¡Voy bien! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Voy bien!